Damos de inicio hoy viernes 9 de septiembre, último día de la semana, agradeciéndole por preferir informarse con el noticiero TRV Edición Digital. Soy Rosa Argueta y damos inicio con las noticias. Según el boletín del Ministerio de Salud, El Salvador registra 13.302 casos sospechosos de dengue en el país, de los que solo han sido confirmados 55 con pruebas. Estas estadísticas abarcan los datos hasta el 20 de agosto. Las cifras revelan que la cantidad de casos sospechosos es un 75% más que el año anterior, señalando a San Salvador como el departamento con más casos confirmados, seguido de San Miguel en el oriente del país. Actualmente, el Ministerio de Protección Civil hace jornadas de fumigación a nivel nacional para combatir al mosquito transmisor. El Aeropuerto Internacional de El Salvador atendió más de 2.3 millones de pasajeros entrantes, salientes o en tránsito entre el 1 de enero y el 4 de septiembre de este año. Este repunte del turismo es atribuido al buen manejo de la pandemia y a las diferentes estrategias de seguridad pública, como el régimen de excepción. Las estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA detallaron que en dicho periodo fueron movilizados 2.333.018 pasajeros, mientras que en todo el año pasado fueron atendidos 2.517.000, dando la seguridad que en los cuatro meses restantes será ampliamente superada la cifra del año 2021. Compartirles lo que sucedió un día como en la historia. Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura, ya que es una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible y los retos que ésta tiene para enfrentar el cambio climático y también promover el estudio e innovación de la agricultura. Continuamos. Más de 2.000 dólares en marihuana fueron incinerados por la Unidad Especializada de Narcotráfico de la Oficina Fiscal de Santa Ana, la División Antinarcóticos y la División Técnica Científica Forense de la Policía Nacional Civil. La operación fue producto del decomiso realizado en 14 casos de narcotráfico en el occidente del país, incluyendo una de las mayores incautaciones hechas en agosto en Sonsonate, de más de 182.000 gramos de marihuana. El valor comercial de toda la droga destruida es aproximadamente de 227.013 dólares. Este viernes el ministro de Defensa Merino Monroy llevó a cabo la entrega de equipos de protección a elementos de la FAES que participan en tareas de seguridad pública. El equipamiento consiste en 1.000 chalecos balísticos, 150 cascos valorados en alrededor de 507.000 dólares. El funcionario dijo que el objetivo es brindar las herramientas necesarias para garantizar un efectivo combate contra los grupos criminales. El evento fue desarrollado en la Plaza de la Soberanía Nacional, ubicada en el ex cuartel El Zapote, en San Jacinto, San Salvador. Y es así como terminamos el reporte de hoy. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido. Canal VTV, Panamá en la provincia de Bocas del Toro, República de Panamá. Canal 6 de Tecapán, Galeana, Guerrero, México. Canal 10 de Cancún y Canal Efeso, Televisión, Puebla, México. Nos vemos la próxima semana.